Disculpa si ves que últimamente contigo me he portado indiferente pero tus mentiras me han enseñado que en la vida nada hay que darle mente Hoy me toca a mi salir pa' la calle siempre lo hace no me pida que me pare Hoy me toca a mi salir pa' la calle no me voy a quedar no, no, no Volvió la mafia, volvió el sabor Siga que siga peleando, siga que siga besando No me llames al celular que no te voy a atender no me pongas hora que esta noche se va a beber No me llames al celular que no te voy a atender no me pongas horario porque si quiero voy a volver Hoy me toca a mi salir pa' la calle siempre lo hace no me pida que me pare Hoy me toca a mi salir pa' la calle no me voy a quedar no, no, no No sé que te gusta ni que has conocido, que música escuchas o cual es tu estilo Y empiezo a acercarme más, un poco más atrevido El sol se despide y la noche te abraza y nadie se los insoma la casa Abrázame como si ya no existieron después Por si no te vuelvo a ver, por si acaso ya no vuelves Voy a darte besos hasta que mis labios se desgasten Por si no te vuelvo a ver, por si acaso el tiempo muere Voy a desnudarte con caricias, suavecito lentamente, sin temer Pero hoy he decidido borrar de mi mente Esos sueños que al final son incoherentes Mis ojos semblaban al mirar tu furor Cuando tú me decías por ti no siento amor Pero hoy me di cuenta que ahora quien no quiere soy yo Ya desperté y me enamoraré nuevamente Buscaré un nuevo amor, la madre, compasión como ya se lo merece Y a ti te olvidaré Y ya desperté y me enamoraré nuevamente Buscaré un nuevo amor, la madre, compasión como ya se lo merece Y a ti te olvidaré Lo que me hiciste amor Lo pagarás con crecer Te juro que te siento Pequeña y delicada Es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas Y como en un reflejo Estás aquí en mi vida Es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo así entrelazados En boca a boca no queda un espacio Mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando justo a la locura Que temo nuestra ropa, que nos quede bien Recórreme despacio por toda la piel Y besame, y besame Comámonos a besos Ven, devórame Y besame Y dime de tus labios que quieres volver Abrázame Y besame Amémonos despacio y luego Gírate